¿Conocías el Multiformas 3D de Educate? Se trata de un juego didáctico diseñado para potenciar la creatividad y el aprendizaje en los niños. Hecho de madera de alta calidad, este juego incluye diversas formas tridimensionales para que los niños puedan ensamblar y combinar. Con el Multiformas 3D de Educate, los pequeños desarrollan habilidades esenciales, como la coordinación ojo-mano, el pensamiento espacial y la resolución de problemas. Es ideal para estimular su imaginación. Con Educate, el aprendizaje y la diversión van de la mano. Inspira a tus hijos a explorar y aprender con Multiformas 3D.